Estamos todavía en el acopio de urnas, que les puedo informar que ya recibimos un 80% de las urnas de toda la provincia. Están faltando muy pocas, que serán traídas, me imagino, por los directores que están bajando mañana viernes de las zonas muy alejadas. Sobre todo de la zona de La Puna. La zona de La Puna, exactamente. Son las escuelitas de La Puna las que faltan. Y si no llegan mañana en la noche, estarán llegando el sábado. Pero de todas maneras, el escrutinio definitivo comienza mañana, a las 8 de la mañana. Con este cronograma y con lo que ustedes ya van observando, ¿se conocerían los resultados definitivos en la próxima semana? Si Dios quiere y todo marcha como nosotros tenemos previsto, entre sábado y domingo ya tendríamos los números. Porque hasta ahora no manejamos ninguna clase de números. De todas maneras, ¿qué porcentaje de votantes hubo en estos más de 8.000 posibilidades que había? No le podemos dar el porcentaje de votantes porque, le reitero, las urnas están completamente cerradas. No abrimos ninguna, ninguna urna. Recién se abren mañana, a las 8 de la mañana, comenzamos a abrir las urnas. ¿Todo lo que se dijo hasta ahora, datos extraoficiales de lo que pudo haber surgido de algún fiscal? Todo lo que se dijo hasta ahora es a cargo de los candidatos. La Junta Electoral no tiene para dar ningún número porque, le reitero, las urnas están cerradas, selladas como los directores, las entregaron acá y al Correo Argentino.